¡Eh! ¡Vuelta! ¡Vamos! ¡Cinco minutos aguantemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelta, papi! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Miguel! 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 ¡Puey! ¡That boy is a champ! ¡Bแล pegado, Bet normale! ¡ mercury! That was nobert. ¡Hey! ¡Ruff! ¡This one! ¿Y Darby? Precio, rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale baile! ¡Vuelve! 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 ¡Darwin! ¡Somos nueve apenas! ¡Vuelve! ¡Mira! 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 ¡Fernando! ¡Entre! ¡Rápido! ¡Mira! 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve Toño! ¡Ya! Número No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Wow, no, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Defensa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¿Vamos, nadie? ¿Vamos? ¡ие beaucoup, shoot yourんで! ¡Vamos! Ya. ¡Y vi el doula! ¡Chowa, chua! ¡Chua, chua! ¡Chua! ¡Chua! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mila! ¡Ahí cojan uno! ¡Cogen uno! ¡Suscríbete! 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 Gracias.